¿Qué va a tener de nuevo? ¿Algún personaje nuevo? Bueno, es un nuevo concepto, en el sentido de que esta propuesta de monólogos audiovisuales es un concepto que se aparta un poco de todo lo que ha venido haciendo habitualmente solamente personajes musicales, musicales con los correspondientes ballets ahora tengo una orquesta que se llama La Banda Nostra donde fluyen en los guiones esas imitaciones, sobre todo de voz y hay unos personajes caracterizados, no musicales, que hacen la delicia del público que uno es Cantinflas, como vendedor de periódicos, en ese formato y en ese contexto Don Casimiro.com, con sus enseñanzas, con su crítica reflexiva de la política y un personaje de mi cosecha propia que se llama Chacho Di Gaga que viene con su humor gay y su humor rosa metiéndose con todos los temas de farándula y todo ese tema es uno de los que más gusta en todos los países que he hecho hasta el momento este show y luego hay una parte interactiva donde el público participa con algo que se llama el humor a la carta ¿Qué tal le va Julio Zavala en las redes sociales? Pues yo creo que todo lo que tiene que ver con medio de comunicación de cara al público, cuando hay un interés se manifiesta ese interés bien dejando rastro de taquilla o dejando rastro de rating o dejando rastro de contacto y de impactos en las redes sociales las redes sociales son un perfecto complemento de esos medios de comunicación y cuando ya uno es figura pública que tiene un interés determinado en un sector del público ese interés se manifiesta en distintos medios y la web no escapa a ellos ¿Tal vez sus fanáticos le han propuesto o indicado algún tipo de personaje y usted ha tomado ciertas ideas? No es algo que yo pueda manejar al antojo es un poco en función a las posibilidades que yo en mi sentido autocrítica creo de lo que puedo hacer pero ahora lo que sí yo tenía la ilusión de desarrollar es este show de stand-by comedy que en el mercado americano existen grandes comediantes de humor de situación en el mercado hispano no tanto y personajes de mi característica que ya cuentan con una digamos con un tirón de público o una audiencia casi garantizada pues somos los que estamos más abocados a desarrollar el género para todos los amigos de ecuadiza.com su amigo es siempre Julio Zavala les envía un afectuoso y cariñoso saludo gracias por el apoyo y por el cariño y sigan en la web gracias por ver el video gracias por ver el video